...fundirse con los mismos vendedores ambulantes, los cuales también de alguna manera los protegen. Pero no hay nada de alteración del orden y vamos a continuar con nuestra actividad disuasiva para poner orden en la ciudad. ¿Hubo una persona detenida? Una, pero después te pasamos los datos con todo respeto. Y también hubo un ataque por parte de ellos, de los ambulantes. Sí, o sea, tiraron varios cohetones, varias detonaciones, pero nada que haya trascendido. Pero ya revisamos los resultados y todo es sin novedad. La otra es de que vamos a continuar con nuestro operativo. Serán permanentes, ¿no? Sí, dice así. Por fin de año nada más. ¿Cómo no? Entonces, en cuanto tenga más información, con mucho gusto se les brindará. Muy amables y bonita tarde. O fin de la pregunta, ¿de quién se trata los ambulantes? Teniente Coronel Retirado, Abel Celestino Perdomo Bueno, director de Seguridad Pública Municipal a sus órdenes. ¿Quiénes son los ambulantes? Es decir, ¿hay un origen de Puebla, de la ciudad de México? No, es que son mezclados. Son mezclados. No podría definir, pero vamos a tener más atención, vamos a poner más énfasis y vamos a seguir adelante. Ya no son... Son resultados que se den positivos sobre todo y sobre todo brindar la tranquilidad y paz a toda la ciudadanía, ¿no? No son realmente gente de pueblos comunitarios, indígenas, pues. No es una mezcla de ciudadanos y por lo tanto no podemos definir, pero vamos a continuar con nuestra labor y en caso de que se tenga algún resultado de alguna aprehensión, alguna falta administrativa. Porque realmente estas son, entre faltas administrativas, pero por si pusieron en riesgo, quiero hacer una respetuosa aclaración de que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos y esto no se vale. Entonces vamos a obrar conforme a la derecha, nada más, respetando siempre los derechos humanos de todas y de todos los ciudadanos.